En España a cuatro de la tarde, veintidós minutos en Colombia, nueve de la mañana, veintidós minutos y mucha atención porque hay noticias que se producen en Kabul, noticias de último minuto, el portavoz del Pentágono, John Kirby, anunció que se ha producido una explosión fuera del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul. Medios de comunicación informan que podría tratarse de un ataque suicida y habría al menos tres soldados norteamericanos heridos. Recordar que en las últimas horas, gobiernos de Occidente y principalmente desde Londres, habían advertido de un inminente ataque terrorista en las inmediaciones del aeropuerto. Tel Aviv, el gobierno israelí anunció ayer que todas las personas mayores de 30 años de edad podrán obtener ahora una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19. Washington, según un nuevo estudio científico realizado en la ciudad de Los Ángeles con datos de la vida real, una persona no vacunada tiene veinticinco veces más de probabilidades que una vacunada contra el COVID-19 de terminar hospitalizada debido a complicaciones por la enfermedad. Pekín, un artículo del Wall Street Journal reportó que brotes de la variante Delta del COVID-19 en países asiáticos con tasas bajas de vacunación están generando afectaciones de importancia a las cadenas de suministro a nivel global. Washington, el hombre cuya fotografía como un bebé de cuatro meses de edad desnudo nadando en una piscina tras un billete fue la portada del famoso álbum Nevermind ante la banda estadounidense de rock Nirvana en 1991. Demandó al grupo de rock 20 años después ante una corte del estado de California por pornografía infantil y explotación sexual. Caracas, el gobernador del estado Mérida en Venezuela informó que la cifra de fallecidos por las fuertes lluvias que golpean la localidad es de 16 personas, mientras que 17 más permanecen desaparecidas. Washington, la plataforma OnlyFans, reversó su decisión de prohibir cualquier contenido sexual en su red tras las fuertes críticas de las que fue objeto por la misma. OnlyFans afirmó que la suspensión de la prohibición se adapta tras recibir afirmaciones de que podrá ser un hogar para todos los creadores con inclusividad. Miami y medios estadounidenses reportaron que el estado de la Florida es el único del país en el que se están registrando cada día más muertes a causa del COVID-19 y más que en cualquier otro momento de lo que va corrido de la pandemia. Washington, un nuevo estudio científico reveló que las personas que se encuentran totalmente vacunadas son menos contagiosas que las personas que no lo están. El estudio fue hecho en 161 de más de 24.000 trabajadores de la salud, en su mayoría infectados con la variante Delta del COVID-19. Adicionalmente, las personas vacunadas salieron del virus más rápidamente que las personas no.